¿Tienes que consolidar varios archivos en una sola tabla y lo estás haciendo copiando y pegando uno debajo del otro? Esta es una tarea repetitiva y tediosa. En este video te enseñaré cómo lo vamos a consolidar rápido y fácil como nos gusta. Esta consolidación automática la vamos a hacer en Power BI. Vamos a tener en cuenta que tenemos unos archivos que nos llegan a diario sobre las ventas que tenemos en diferentes puntos de venta. Estos archivos todos son iguales, entonces tenemos la tabla y la idea es que estas tablas deben tener la misma estructura. Cada columna debe llamarse de la misma manera en todos los archivos. Tenemos fecha y nos debe decir fecha, por ejemplo no periodo. Si decimos país, no región o cualquier otro dato que sea sinónimo. Teniendo en cuenta estas consideraciones vamos a poderlo consolidar fácilmente. Lo que vamos a hacer es convertir esta carpeta que se llama CSV diarios en un bolsillo y todo lo que coloquemos allí va a consolidarse uno debajo del otro, pero va a ser de manera automática. Y el trabajo que te voy a enseñar a hacer el día de hoy lo vamos a hacer solo una vez. Iniciamos, estamos en Power BI, entonces entramos al menú inicio, obtener datos y allí le diremos más. Como vamos a trabajar es con una carpeta que se va a convertir en un bolsillo, vamos en este caso a indicar la opción de carpeta. Dentro de este menú vamos a encontrar aquí el que nos dice carpeta y le decimos conectar y en este caso nos va a enviar a buscar cuál es la carpeta que queremos convertir en ese bolsillo de consolidación. Vamos a buscarla y el bolsillo va a ser CSV diarios, allí es donde vamos a guardar el archivo que nos llega a diario y aceptar. Le decimos de nuevo aceptar y en esta pantalla nos estaría mostrando el número de archivos y sus características que tienen en este momento. Nos dice que tenemos uno que se llama 2016.0204, 05, 06 y serían en este caso tres archivos a combinar. Desplegamos esta opción y le decimos combinar y cargar. En esta pantalla nos estaría mostrando cuál sería la estructura de columnas que tomaría para cargar toda la información. En este caso es el ejemplo del primer archivo y de ahí en adelante iría a copiar y pegar el resto de archivo que tenemos en esta carpeta. Aceptar. Muy bien, ahora vamos a verificar los archivos que cargó. En la parte derecha vamos a visualizar que nos dice CSV diarios, que sería el nombre de nuestra carpeta. Al desplegar allí vamos a encontrar todos los campos o títulos que se encontraban en nuestro archivo y en todos nuestros archivos adicionales. También vamos a visualizar en la vista de datos nuestra tabla, cómo quedó estructurada y qué contenido tiene. ¿Cómo puedo verificar qué archivos se encuentran aquí? Vamos a tener siempre una columna de source name, el cual al desplegar vamos a ver en el filtro que se encuentra 040506, los mismos tres archivos que vimos inicialmente. Y con esto hemos consolidado nuestros tres primeros archivos. ¿Qué evité con esto? Que al copiar y pegar pudiera omitir información o sobreescribirla. Entonces fue muy rápido y muy fácil. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño análisis de esta información. Por ejemplo, vamos a decir que nos preguntan por país cuánto he vendido y me preguntan también la totalidad de ventas. Vamos a hacer unas pequeñas gráficas para ver esta información. Voy a seleccionar el gráfico de barra, lo voy a agrandar lo más posible y dijimos que vamos a visualizar por país el valor vendido. Muy bien, ahora vamos a ver la totalidad por medio de una tarjeta. Clic a un lado, en el lienzo, tarjeta y selecciono el dato que quiero mostrar que sería monto factural. Perfecto. Ya veo mis dos datos que serían en sí dos indicadores y fue muy rápido y fácil de poder consolidar y representar esta información de manera gráfica. Y esto no termina aquí. Nuestros datos normalmente crecen y en este caso para nuestro ejemplo van a crecer a diario. Quiere decir que por mes muy seguramente voy a tener de 20 a 25 archivos a consolidar. Que antes lo hubiéramos copiado y pegado uno debajo del otro y adicionalmente también tendríamos que actualizar esta gráfica y esta tarjeta. Entonces para hacerlo automáticamente, como convertimos la carpeta de CSV diarios en un bolsillo, vamos a pasar esta información adicional que nos va llegando a diario a ese bolsillo. En este caso tengo 07, 08 y 09. Voy a tomar estos tres archivos, los arrastro a la carpeta y ya lo que nos restaría sería actualizar, en este caso, en Power BI. Entramos al menú inicio, actualizar. Y listo, te dije que iba a ser rápido y fácil. Ahora tenemos toda la información de estos seis días. Si son 20 archivos, 30 archivos, 1000 archivos, sería el mismo trabajo que hemos hecho en este momento. Vamos a hacer ahora la verificación en nuestra tabla de datos como lo hicimos anteriormente. Vamos a la vista, desplegamos el filtro en Source Name y vamos a visualizar que están nuestros seis archivos. Como te decía, esto te ayudará a ahorrar tiempo y esfuerzo. Dedícate a analizar los datos y a tomar decisiones. Recuerda practicar, descarga el archivo de trabajo en nuestra descripción, dale me gusta y comparte. Te espero en un próximo video.